Entonces, tenemos a Saga, que nos viene con los lusitanos, y enfrente vamos a tener a Gabo, que nos viene con Macedonia. ¿Quién quieres presentar? Valen. Yo me voy a por los íberos. Pues adelante, preséntanos a los lusitanos. Pues veamos, hemos dicho que era de Saga, ¿no? Sí. Pues veamos. Saga nos ha distribuido una primera línea de proyectil, compuesta por tres unidades de honderos íberos. Todo muy estirado, la formación muy estirada, hay que reconocerlo. Después nos ha puesto una gran línea de infantería, compuesta toda ella por, sí, guerreros de scud veteranos. Seis unidades en total. Grandes combatientes. Entonces, de ahí detrás, no estábamos tan mal, de ahí detrás tenemos al general con unos nobles lusitanos, como guardia, como protección, ¿no? Como unidad. Luego, a la orilla izquierda del general, nos ha distribuido dos unidades de caballería, una de skutari y la otra ibera. Y en el local derecho, más de lo mismo. Logración total de dos de cada, dos de skutari y dos de ibera. Y luego nos ha distribuido caballería de proyectil, que la conforman dos unidades de caballería cántabra. Y espera, porque no hemos acabado, porque hay emboscado en el flanco izquierdo. Y en el derecho. Ah, sí, míralos, y en el derecho, no los había visto. Tiene repartidos de a dos en cada lado a los guerreros de guerrilla. Guerrilleros. Guerrilleros acompañados de guerrilleros lusitanos, que son lanceros. Unos espadachines y unos lanceros. Que funcionan exactamente igual. Se pueden poner en vanguardia, esconderse del enemigo. Y después utilizar para atacar por surprise. Y dos por ambas partes. Muy bien pensado, muy bien pensado. Pues eso es todo por parte de Saga. No está mal, no está mal, la verdad. Va a aprovechar ahí la vanguardia. Pues vamos a ver. Tenemos para los... Tenemos para Macedonia. Una primera línea de tres unidades, que van a ser honderos mercenarios de rodas. Detrás vamos a tener una front line compuesta por espadachines con coraza. Un total de cinco unidades, por lo que veo. Justo detrás de esa línea tenemos en el centro el general, que viene con unos escuderos. A su izquierda dos lanceros con tureo. Y a su derecha otros dos lanceros con tureo. Luego vamos a tener caballería. Vamos a tener tres unidades de caería tarentina, que están detrás. Y justo detrás de ellos, una tesalia, y la acompaña una de ciudadanos. Y ese sería el ejército de Macedonia, de Gabo, que presenta aquí, ante los lusitanos de Saga Valen. Batalla... Batalla caliente. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué pasa aquí, tengo curiosidad. Pues cuando estés listo... Valen, le damos. Cuando me digas. Pues ya. Vamos a ver. Vamos a ver... Warriors, move out! Voy a ver. No, no, no. Voy a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. y macedonia que se mueve tenemos también allí dos hushitanos estamos en plena tormenta carajo ya están ahí en la caería cánta abri molestando le va a responder la talentina de macedonia y ahí vienen ya qué gran duelo es talentina comacedonia ¡Avanece la velocidad! 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 Tenemos la caballería Scutari La caballería Scutari Ibera Que ha ido a cargar la de Ciudadanos y la Tesalia Carga, carga, carga bestia Carga bestia Toda la unidad del centro acaba de cargar No la ha dejado cargar a Gabo Entonces tiene el bonus de esa carga Eso está bien Va a coger ahí la ventaja, creo yo Esos guerreros con escudo que van a Van a dar la vuelta, van a dar la vuelta para pinzar Tenemos la caballería La caballería Lusitana aquí a punto de caer Vamos a tener dos unidades aquí Que se han retirado ya Ojito que está mandando ahora A las unidades de guerrilleros por el flanco Va a cargar contra esa caballería Que no se ha dado cuenta de que está mandándolo Lo están escribiendo a jabalinas Le enganchó Le enganchó La Tesalia, la de Ciudadanos Le enganchó Con el general, ¿no? No, es de una unidad de guerrilleros Estoy mirando del otro lado Que está el general ahí Lusitano Enzarzado con la caballería Macedonia Y oye, el choque ahí está siendo Está comiendo Se está comiendo los flancos, ¿eh? El Lusitano ya se ha posicionado por detrás Tiene ahí su proyectil disparando La Frontline de Macedonia Parece que no aguanta ahí el choque Ante los guerreros con escudos veteranos Ahí vemos como pinza No puede hacer nada Frente a los guerreros veteranos, ¿eh? Los ha tenido con coraza No pueden, tío Tenemos el general ahí En los escuderos de Macedonia Pues van a quedar dos minutos, ¿eh? Dos minutos Y sí, sí, sí Los lusitanos han destrozado, ¿eh? Han destrozado la La Frontline de Macedonia La verdad Qué locura, qué locura Qué locura Sí, sí Y aún queda el general Macedonia Que está por ahí Sí, es el que aguanta, en verdad Porque ya está Ya se le ha ido todo el ejército Solo está aguantando ahí Los escuderos del general Con el general mismo Asele con el pánico A ver Oh, se ha conseguido un frascar Mira en el combate Uf, pero ya está Ya solo queda el general Están disparando todo lo que pueden Ahí están los escuderos Pues van a aguantar otro minuto, ¿eh? Al parecer Van a aguantar aquí otro minuto Pero sí Ha sido Menuda carga De los lusitanos Terribles lusitanos Locura, locura Que han partido ahí El muro de Macedonia La verdad Locura, locura Y se va a ver rodeado El general ya está Ya se va a ver rodeado No, va a retirar ahí Va a traer a sus honderos Para dispararle Muy buenos guerreros Muy buenos combatientes Pero claro Si te ves rodeado Y hostigado Por varios enemigos Pues Por muy bueno que seas Efectivamente Vale Y Es lo que va a pasar Que pronto ya Van a ir Ya está Ya no tienen moral Y vamos a tener pues Una victoria ajustada Para Los lusitanos Saga Que nos haya desplegado 1950 Y ha perdido 578 Gabo Que haya desplegado 1770 Y ha perdido 1565 Cabe destacar Por el lado De los lusitanos Tenemos el general A 126 La caería Cántabra 134 No está nada mal La verdad Los espadachines Uff No Los guerreros Con escudo veteranos Quiero decir 185 132 123 156 101 Luego también Han llegado Esos guerrilleros Por el lateral Ahí Estos se llevan 93 por delante Y están casi intactos La verdad Los guerrilleros Encima Y por parte De Macedonia Pues no tenemos Muchas bajas Ya que Ha sido una carga Brutal Por parte El macedonio Lo ha rodeado Viena y Saga En ambos En ambos Flancos Con unidades De guerrilleros La verdad Y le ha dejado Muy pocas posibilidades Al macedonio Pero bueno Entonces pues Vamos a tener Una victoria Ajustada Para Saga Y le ha dejado